Allí, un abrazo grande para vos, para Nacho, para Ale. Hola, Willy. Willy, querido. Estamos todos acá muy bien, inmediato, un poquitito con esta temperatura de 30 grados, que le dio una sensación térmica. Sí, 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 aquí la cosa está un poquito más soportable, efectivamente. Del otro lado del río de la Plata, sí, señor. Qué lindo, Willy. Bueno. Efectivamente, pero bueno, ya haciendo las valijas, así que ya el lunes nos veremos allí. Te esperamos con gran alegría. Bueno, ha terminado la primera semana hábil del nuevo gobierno, ¿eh? Sí, sí, además con un Javier Milei que reapareció con mucho protagonismo, diciendo muchas cosas ciertas y algunas no tanto, ¿verdad? Así es. Es así que es así, ¿qué vamos a hacer? Sí, 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 sobre todo, bueno... Exactamente lo mismo. Ese porcentaje que dio, que el ajuste lo paga el 60% de la política y el 40% de la gente, no, no es así. No. Eso. No, no, y además no, no es lo que aparece incluso en las planillas, recorte de gastos y de aumento de ingresos que el propio equipo económico presentó, ¿verdad? Pero bueno, esto evidentemente no es así. Después el resto, en general, bueno, vemos, ¿no? Es decir, prometió que van a bajar los impuestos en el futuro, que el ajuste es transitorio. Bueno, ojalá que eso efectivamente así sea, y por supuesto es cierto que estamos prácticamente en una hiperinflación, y si no es una hiperinflación se le parece mucho, ¿no? Entonces eso sí que es cierto, y eso es lo que dejó el gobierno que se fue. Eso también es cierto, ¿no? Eso es cierto, absolutamente cierto, ¿no? Como también es cierto que la primera semana en los mercados financieros fue, te diría, muy tranquilizadora dentro de lo relativo del lío en el que estamos, ¿no? Todo sería mucho peor si el dólar hoy libre estuviera a 1.200 o a 1.300 mangos, definitivamente. Willy, Nelson, Nacho, todos, bueno, y mientras tanto, dos comunicados que acaban de salir del horno de YPF, el primero confirmando la ratificación por parte del directorio de la venta de los dos aviones que se anunció hoy, y la segunda es la formalización del nuevo directorio de YPF, es decir, que a partir de este momento Horacio Marín es quien va a conducir los destinos de la petrolera que tiene el 60% del mercado y que subió las naftas, se sumó a la suba de naftas. Correcto. Muy bien, está muy bien, es una correcta decisión. Yendo, si querés, a un detalle muy corporativo, bueno, hubiera sido mejor que nuestro amigo Manuel Adorni hoy hubiera dicho, me informa el directorio de YPF o me informa el presidente de YPF que se va a hacer tal cosa, ¿no? Simplemente como para cuidar las formas en el sentido de que efectivamente YPF es una compañía que debería operar en forma totalmente independiente. Autonómica, exactamente. Muy interesante lo que se dice, porque choca la... Un detalle, es un detalle. Willy, choca la famosa frase, los goles son del presidente, es decir, un gol sería vender el avión que usó Cristina versus la formalidad que es cierto, la independencia de una empresa privada pero en manos estatales. Exactamente. De todas maneras, de todas maneras es bueno el anuncio, eso parece que es lo más importante, ¿no? En términos formales, qué sé yo, nada. No, no, pero está muy bien, mira, está muy bien que seamos así, porque primero se habla de nuestra conimidad, ¿no? Porque además, conociéndolo a Manuel, conociéndolo a Manuel como lo conocemos, yo sé que él estaría totalmente de acuerdo con esto. Exactamente, bueno, ese es el valor de la crítica, digamos, te ayuda a mejorarnos. Fíjate vos que ayer, nos contaba ayer Ignacio, viste, que como siempre dio un detalle fenomenal de esa fuente que había conversado con el presidente, que dijo, va a haber un cambio en la comunicación, viste, que ayer lo dijo y efectivamente hoy, que tendiendo a esto que había sido un error que aparecía el vocero presidencial Manuel Adorni a las ocho y media de la mañana cuando no había nada que comunicar, digamos, porque los hechos ocurren después de la reunión de gabinete, ¿no es cierto? Y hoy ocurrió como tal, ¿no? Digamos, no vas a hacer una reunión de prensa para decir, mire, le vengo a anunciar que después de la reunión voy a hacer anuncio, eso estaba equivocado, ¿no es cierto? Totalmente. Sí, 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 así es, así es. Y además yo, por lo menos, a mí personalmente, sobre todo en materia económica, y yo veo que Adorni está haciendo un trabajo muy correcto, y bueno, y le toca defender una parada difícil, digamos, en ese sentido. Aparte es una semana, ¿no? Va una semana y la verdad que lo que sí yo advierto, o advertí en todo caso ya en esta semana, que hay capacidad de escucha. Es decir, algunos planteos que se le hicieron a Miley, incluso a Adorni, el propio Adorni, en persona, pero también en público, de hecho Manuel escuchó la crítica que yo le hice acá, y la tomó muy bien, muy bien, ustedes no saben qué bien que la tomó, y qué gusto que un portavoz, un vocero, tome las críticas de esa manera, habla de lo que es Manuel como profesional, pero también como persona. Y que quiere hacer un buen trabajo. Claro, e inmediatamente se dio cuenta de que la crítica iba en función de, esto es lo que necesita mi gobierno, no es lo que me están diciendo a mí que hago mal. Así que muy interesante esa postura, ojalá que lo mantenga siempre, no solamente Manuel, sino el gobierno. Todos los voceros. Exactamente. Ahí se está yendo Miley de Casa de Gobierno, así que estamos narrando esto. Mientras están reunidos, te actualizamos, y actualizamos a la gente, no a Wilson, sino a la gente, están reunidos con Guillermo Franco, con Maximiliano Pujaro, el gobernador de Santa Fe, también el gobernador de Chaco, Sdero, y también va a estar Cornejo. La semana que viene, reunión de Miley con los gobernadores, importante eso. Tema central, Nelson, y obviamente una señal que también está esperando el mundo económico, bueno, porque son precisamente las pruebas, en este difícil juego de la hoca que tiene Miley, donde está obviamente el agujero fiscal, el agujero fiscal está lamentablemente en el régimen previsional, está en las transferencias a las provincias, está en los subsidios a los ricos, algunos de los cuales todavía no se han removido, sobre todo al sector empresario, así que bueno, obviamente, ahí es donde está la parte gruesa del déficit fiscal. Todo lo demás es imprescindible que se haga, pero lo de los gobernadores es fundamental, que se logre un pacto fiscal por lo menos... Efectivo, fáctico, no como el de la Rúa que nunca se cumplió. Claro, exactamente, exactamente, eso es fundamental, sobre todo también para poner en caja a los gobernadores, bueno, que no se quieran allanar a lo que ha votado la mayoría de los argentinos, sobre todo uno. Así que ya están amenazando con emitir, ya están amenazando con emitir patacones. Siempre muy democrático. Lo cual va a devaluar, lo cual va a devaluar todavía más la gestión, ¿no? De Kicillof, por supuesto. Cuando vos emitís, cuando vos emitís papelitos de colores, cuando vos emitís, no importa que sean pesos o patacones, fíjate cómo le fue, cómo le fue al gobierno que acaba de perder las elecciones por hacerle caso a Kicillof e imprimir pesitos. Bueno, si Kicillof va a empezar a imprimir patacones, se va a devaluar todavía más su gestión, digamos, obviamente. No sé cómo no se da cuenta a un hombre que es profesor de la Facultad de Ciencia Económica. Son errores, porque son errores, ¿sabés qué? Vos te, como uno dice en la medicina, mira, hay cosas que dos más dos no te podés equivocar. Te podés equivocar en cosas más sofisticadas, como nos equivocamos todos. Pero eso es una cosa de la libertad. Vos que sos médico, Nelson, lo vas a entender mucho, ¿no? Viste que muchas veces los pacientes elegimos al médico que nos dice, bueno, un cigarrillo podés fumar, dos cigarrillos podés fumar. Y bueno, muchas veces los presidentes o los dirigentes políticos eligen al ministro de Economía que les viene con el cuento de que, bueno, no es tan dramático lo de la emisión monetaria, la inflación es por culpa de las empresas, por culpa del fondo monetario. Y bueno, y con ese discurso, muchos economistas han ascendido mucho en la política porque han encontrado un relato que a los políticos les viene bárbaro. Y yo creo que ahí es donde está uno de los... No, efectivamente. Y para terminar, lo novedoso de esto, porque esto siempre lo hacía el peronismo, que dejaba la bomba para que le explotara esto, que fue lo que le pasó a Delarue y le pasó a Macri. Esta vez le explotó al peronismo en las manos, y entonces la evidencia es brutal. Más allá de lo que después discutamos de la medida de... Mirá, y fíjate vos que ayer Rubin, hablando con Eduardo Feinman, dijo, y nosotros hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Quitado sus cílios, subió la tarifa y demás, ¿no es cierto? Eso sí que para decir a confesión de parte, relevo de prueba. Totalmente. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué dejaste inflar la bomba de esa manera? Así es, querido. Un papel patético, ¿no? De Rubin. Patético. Una afronta a la propia divinidad poca vez de la noche. Willy, todo tuyo el programa, muy buen programa, muy buen fin de semana. Va a ser una alegría verte el lunes acá, ¿eh? Bueno, un cariño grande a todos. Gracias. Un buen programa. Sigan con Radio Rivadavia. Un abrazo, chicos. Chau, chau. Rivadavia AM630. Todo lo que pasa.